Amigos, nos encontramos en el corregimiento de la parada de escasos metros del puente internacional Simón Bolívar. Le voy a destacar que tras los anuncios del ministro del interior de Colombia, Daniel Palacio, en el que especificaba además del cierre de frontera a partir del sábado a las 6 de la tarde, también daba a entender que los colombianos que están fuera del país y que están inscritos en algún centro de votación podían pasar a sufragar el domingo por los pasos formales. Vale destacar que luego de conversaciones con los funcionarios de migración en Colombia, se especificó que solamente esta posibilidad es para aquellos colombianos que viven en Venezuela, por ejemplo, y votaban en consulados, solamente para aquellas personas que votaban en consulados, pueden pasar a votar en estos puntos como ya están habilitados, como vemos aquí, en la parada donde hay habilitados 5 consulados, San Antonio del Táchira, Barinas, Medias, San Cristóbal y Puerto Blanco. Vale resaltar que solamente es para aquellos colombianos que votaban en consulados la posibilidad de pasar a votar también el domingo, día central de las elecciones presidenciales. Esta es la información que podemos aportar a esta hora desde este punto de la frontera colombo-venezolana, específicamente en el corregimiento de la parada en Villal Rosario, Colombia, reportó para la Nación, Jonathan Maldonado.